Su lugar en el mundo. Charlene de Mónaco ha recuperado su apretada agenda nacional e internacional después de haberse enfrentado a una difícil enfermedad que la mantuvo alejada de su familia durante un año. En el último mes, la esposa del príncipe Alberto ha presidido hasta seis actos diferentes. La princesa Charlene tuvo una aparición muy especial. Hace unos días, asistió a la celebración de las actividades de rescate acuático en la piscina Stade Louis II y no dudó en ponerse un neopreno de color blanco y negro para nadar y jugar waterpolo con los más pequeños. Además, Charlene de Mónaco presenció algunos talleres de prevención de ahogamientos y primeros auxilios. Como nadadora olímpica, es experta en cuestiones acuáticas y está dispuesta a compartir su conocimiento con otros. Aunque ya no se dedica profesionalmente a la natación, la princesa Charlene sigue siendo una apasionada del agua y comparte esta pasión con sus dos hijos, Jacks y Gabriela. De hecho, a los 18 años, Charlene de Mónaco se convirtió en campeona de Sudáfrica y participó en los Juegos Olímpicos de Sidney en 2000, donde conoció al príncipe Alberto de Mónaco. El próximo 6 de mayo, Londres acogerá la coronación de Carlos III y Camilla Parker, un evento al que asistirán representantes de todas las casas reales del mundo. Charlene de Mónaco ha confirmado su asistencia a la abadía de Westminster, donde se reunirá con otros miembros de la realeza. ¡Gracias! ¡Gracias!